¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy intentaré hacer un dibujo realista de una mujer. Para esto vamos a sacar las proporciones adecuadas del dibujo que estaremos tomando como referencia. Si tú no sabes cómo sacar las proporciones, no tienes ninguna técnica ni alguna idea, bueno, te recomiendo la más sencilla de todas, que es el método de las proporciones, el cual te dejaré un video donde lo explico un poquito más a detalle. Para que puedas realizar un dibujo y sacar las debidas proporciones antes de comenzar a sombrear. He de advertir que en aquel video ya tiene bastante tiempo y fue de mis primeros inicios, entonces la calidad no es muy buena, pero está muy bien explicado. El link de dicho video lo podrás encontrar debajo en la descripción de este mismo. Así que ya una vez sacadas las proporciones adecuadas del rostro, que no tienen que ser completamente exactas, vamos a comenzar a sombrear. Particularmente, a mí siempre me ha gustado comenzar por los ojos, pero tú puedes comenzar por la parte que más te acomode. Puede ser desde el sombreado de la piel, desde la nariz, desde la boca o desde los ojos. Yo comienzo desde los ojos y de ahí parto hacia la piel, hacia la nariz y hacia el resto del rostro que vamos a ir encontrando, que como bien, pues lo que sobra son los labios. Considero que los ojos y la nariz de cualquier persona tienen que ser completamente exactos para que dé la ilusión de lo que estamos dibujando, o que sea una similitud a la persona que intentaremos estar dibujando. Puede que sea un rostro genérico de mujer, pero bueno, intentaré que se parezca a alguien al final de cuentas. Pero estamos comenzando con los ojos, así que no me voy a adelantar demasiado. Para esta parte del dibujo estoy utilizando un lápiz 4B, un lápiz HB para la textura de la piel, y de ahí lo voy combinando junto con un 2H para hacer algunas arrugas que vamos a ir encontrando en los ojos, que vamos a ir encontrando en los párpados. También me estoy apoyando de un 6B para hacer las sombras más intensas. Y más adelante voy a estar utilizando un 8B, pero eso será solo para la zona del cabello. Ahora bien, aquí para la parte de la nariz y la parte de la piel, estoy difuminando todo con un algodón. Tú lo puedes difuminar con un cotonete, con un hisopo, dependiendo de cómo los conozcas. También puedes utilizar papel higiénico, e incluso si tienes la herramienta correcta que viene siendo un esfumino, que es como un lápiz de cartón que sirve para difuminar, bienvenido sea, también lo puedes utilizar. Yo todavía carezco de ciertos materiales y por eso estoy utilizando algodón, porque lo considero en abundancia y económico para este tipo de dibujos. Ahora ya estamos comenzando a hacer el otro ojo. Es importante que el iris y la córnea, creo que es lo que se le llama a la parte del ojo, esté bien definido hacia la misma posición del otro ojo. ¿Qué quiero decir? Que estén observando hacia una misma dirección. Ya que si tenemos un ligero desnivel o una ligera inclinación hacia otro lado, bueno, prácticamente el dibujo va a estar arruinado porque le estaremos dando otra expresión a su rostro. Y eso es lo que no queremos, lo que estamos intentando buscar es que el dibujo se parezca a lo que intentamos copiar. ¿Y esto para qué? Para que ustedes mismos puedan intentarlo hacer y que sirva como un plus o un detalle para su relación, algún regalo o incluso para sorprender a sus amigos, ya que muchas veces nosotros solemos intentar dibujar para sorprender a las personas, me incluyo también. Pero a veces el dibujo te puede proporcionar una habilidad, la cual podrás tomarla en cuenta para algún tipo de situación que requiera algún regalo. Y bien, en lo que en este momento se están marcando la parte de los labios y de la piel y haciendo ese tipo de detalles minuciosos y microscópicos que tenemos que tomar en cuenta, bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, que vayas y me sigas a mis redes sociales, las cuales las vas a poder encontrar debajo en la descripción de este video. Y también vas a poder encontrar aquel video en donde te mostraré la técnica de la cuadrícula para que tú mismo puedas sacar las proporciones de tus futuros dibujos. Si te gusta mi contenido, también te invito a que en la caja de los comentarios me des consejos, tips o opciones también para poder hacer más dibujos. ¿A qué me refiero? A que si tú deseas que dibuje algún personaje en particular, me lo puedes dejar siempre y cuando me anexes alguna referencia de donde me estás mencionando a tal personaje y de ahí yo poder tomarlo en cuenta para futuros videos. Intentaré traerlo lo más pronto posible, aunque también no prometo nada debido a que también hay ciertas personas que ya me han pedido dibujos en anteriores videos y todavía no los traigo. Intentaré cumplirlo, pero no prometo nada. Aún así, intentaré dar mi máximo esfuerzo para poder hacer todos los dibujos que me piden. Y bien, ahora retomando el dibujo, ya hemos terminado casi prácticamente todo el rostro, pero aún faltan esos detallitos ligeros, un poco más de sombra, algo más de volumen en los pómulos, en la nariz, en los labios, corregir ciertas situaciones que más adelante las vamos a ir corrigiendo mientras vayamos anexando más accesorios o más detalles a nuestro dibujo. ¿Qué quiero decir? Que casi siempre solemos dar por hecho que hemos acabado una parte de un dibujo y cuando seguimos avanzando y agregando el cabello, las partes restantes del cuerpo, que aquí en este caso estoy intentando dibujar un cuerpo semi-completo, habrá partes que no van a encajar completamente o de manera homogénea con el resto de nuestro dibujo que habíamos hecho ya con anterioridad. ¿Qué quiero decir? Que vamos a tener que estar regresando constantemente a observar qué llevamos en el cabello, cómo llevamos el rostro, cómo estamos haciendo la parte de su cuerpo para que así todo el dibujo encaje. Como pueden observar en este momento, como agregué ese cabello, tuve que agregar algo más de sombra, algo más de volumen, y bueno, esto va a ser una tarea constante. Si tú das por hecho que tu dibujo ha terminado y sigues avanzando en él, bueno, te tengo una mala noticia porque quiere decir que tu dibujo va a estar un poquito mal. Pero claro, no todos los casos sucede eso. A lo mejor tu dibujo quedó muy bien a la primera y constantemente vas a tener los mismos resultados donde a la primera el dibujo va a quedar completamente perfecto. Pero al menos yo considero que es importante tener esa pequeña paranoia de que tu dibujo está quedando mal para que tú mismo te obligues a esforzar y ver dónde estás equivocando. Pero bueno, ahora sí, para la parte de la piel que estoy comenzando a difuminar, estoy utilizando el HB, un 2B y un 4B para algunas sombras un poquito más intensas que van a ver a continuación para que dé esa silueta o esa textura de las sombras de su cuerpo. Y más adelante, para la parte de su blusa, la parte de sus brazos y del cabello, estaré utilizando los mismos lápices, agregando también un 8B para las sombras más intensas, las cuales las van a poder observar tanto en el cabello como en parte de su brazo más adelante. Y un tip extra que les doy es que si ustedes no ven errores en su dibujo o piensan que todo esté bien, tómense un tiempo para descansar. Vayan y vean un episodio de su serie favorita, coman algo, salgan a caminar, porque así su mente se va a despejar de lo que ya han estado viendo durante bastante tiempo que le han dedicado al dibujo. Entonces, una vez su mente se distraiga y regresen a ver el dibujo, van a poder observar algunos detalles que no habían tomado en cuenta. Y este tipo de dibujos es una tarea constante de estar revisando sombras, estar revisando estos detalles, los pelitos sueltos del cabello, algunas sombras extras, también regresar a la parte del rostro y ver que le falta o que hay que quitar. Esto simplemente es ir observando y corrigiendo, observando y corrigiendo. Así que no se desesperen, esto es simplemente habitual para este tipo de dibujo. Ahora bien, si tú lo que quieres aprender es a dibujar rostros en color y no en blanco y negro, bueno, también te dejaré debajo en la descripción de este video, un video extra donde yo estoy dibujando un rostro a color. Estoy utilizando lápices de una gama un poco profesional, pero aún así es útil para cualquier tipo de colores que tú tengas. Y bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de este video, solo faltaría hacer la mano, que tengo pésima coordinación para hacer manos y el dibujo estaría prácticamente terminado. Suscríbete a mi canal, compartir y dar likes agradece y bueno, yo me despido, no sin antes dejarlos con nuestro típico resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!